El asesinato, de la muerte de Brianna Matulich Al conmemorarse un mes del asesinato, de la muerte de Brianna Matulich, sus familiares y amigos se concentraron en Autovía 17 de Octubre, justo en el lugar donde hace 30 días, en vísperas del inicio del nuevo año, perdiera la vida luego de ser atropellada por una camioneta que conducía un hombre acompañado de una mujer. Esa persona, ese hombre, hoy está bajo custodia de la policía, no está en libertad, pero la familia Matulich sigue esperando respuestas y también justicia. Se sobrevive, como familia lo llevamos muy mal, o sea, día a día, con la esperanza de verla, que sabemos que no va a ser así, vemos las fotos, los videos, las recordamos día a día, la mamá está destruida, la abuela está destruida, los hermanos están destruidos, los amigos, digamos, nos afecta muchísimo. ¿Y vos como papá? Yo como papá igual, trato de estar fuerte porque tengo que ser de sostener a la familia, pero bueno, igual se sufre mucho, se sufre mucho, no se lo desea a nadie. Lo que vivimos nosotros no se lo desea a nadie. ¿Cómo está tu otra hija? Ella está recuperándose bien, gracias a Dios la recuperación va bien, lleva un par de meses más todavía, pero bueno, gracias a Dios que sobrevivió, digamos. Recordamos, le contamos a la gente que nos está viendo a través de la pantalla del canal, que las dos fueron atropelladas el día 31, a la madrugada del 31, y que lamentablemente las heridas que recibió Brianna le costaron la vida. Lamentablemente Brianna fallece de inmediato, y Tiago, que es mi otro hijo, y Priscila lograron esquivar de alguna manera la carrera loca de esta persona que es un asesino al volante, que venían a más de 150 kilómetros por hora. ¿Ustedes han logrado reconstruir cómo se dieron los hechos? Sí, yo lo tengo bien claro cómo se dieron los hechos. Por ahí yo no quiero hablar por cuestiones técnicas, jurídicas, pero yo sé, es más, se verenizó un video donde se ve claramente cómo fue el hecho, y bueno, eso fue una tortura más para mi familia. Yo sabía que el video andaba dando vueltas, pero bueno, gracias a Dios mi madre no lo vio. A veces hay personas que hacen cosas sin pensar el daño que pueden ocasionar, ¿no? Pero bueno, estamos pidiendo justicia, sabemos que va a ser algo largo, y agradezco a la gente que nos apoya, a los amigos de mi hija que están desde el primer minuto, que lo acompañaron en el hospital a Priscila, y bueno, que de las diferentes marchas están con nosotros. Hoy se cumple un mes, quien manejaba la camioneta está preso. ¿Ustedes lo que están solicitando, que la pareja, la persona, la mujer que acompañaba, acompañaba al conductor que también esté en esa situación? Por el momento yo, digamos que técnicamente no quiero hablar, pero sí, una de las cosas es que nosotros como familia pensamos cosas que igual tienen culpabilidad. Alguien que trató de ocultar pruebas, que digamos que en ningún momento tuvo la empatía de frenar y tratar de ver qué daño que habían hecho, no sé, de arrepentirse de último. Y bueno, en un principio sí, que igual queremos que ella está en libertad y no lo merece, porque, digamos, ella puede abrazar a sus seres queridos, yo tengo una hija que no la puede abrazar, la madre no la puede abrazar a su hija, y por qué, digamos, para mí es una injusticia. ¿Ustedes como familia hasta el momento, de las personas involucradas, no recibieron algún tipo de comunicación, algún gesto de acercamiento? No, no, por mi parte no, y no, mi mujer tampoco, y que no, no hemos tenido ningún tipo de comunicación. ¿Están conformes por el desempeño que viene teniendo la causa, por cómo la va llevando a la justicia? Sí, el cambio de carácter, eso, digamos, yo estoy conforme con eso, pero bueno, nosotros entendemos que seguramente en las próximas semanas pueden haber más novedades, porque, o sea, si bien vamos conforme con cómo se va manejando la causa, pensamos que tiene que haber más responsables igual. Pero bueno, técnicamente es algo que mejor lo traten mis abogados, que son los que ellos van a saber, digamos, definir de la manera correcta. Agradecemos mucho estos minutos, estas palabras, no había hablado hasta el momento, y empatizamos con este dolor que están viviendo, nuestra forma de acompañarlos es estar aquí y visibilizar. Bueno, muchas gracias a ustedes, y bueno, de parte de la familia, y mía, y bueno, de la mamá, que ella tiene mucho dolor y por ahí no, ella no es de hablar, pero tiene mucho dolor. Yo creo que el dolor de una madre debe ser más grande que el dolor de un padre, por todo lo que engendran las mujeres, digamos, ese sentimiento que nosotros no podemos tener, que no lo vamos a comprender porque somos varones, el dolor de ella debe ser mucho más grande, y yo por ahí la entiendo. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos, y gracias a los chicos que están en cada marcha. Gracias. 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 Gracias.